¿Qué es el modelo de la reforma? Los últimos en América Latina, con todo el excedente petrolero. No generan los empleos necesarios para un millón de jóvenes que se incorporan a la fuerza laboral cada año. Vivimos un sistema de inseguridad, que no es solo la inseguridad per se. O sea, si uno entiende lo que uno vivía, y lo digo como también mi universidad y este programa de Cambiar México, de mi Universidad Autónoma de Nuevo León, pues yo salía a la calle cuando era niño y me iba a la escuela en camión urbano y demás, con una gran seguridad, pero libertad. Bueno, esto ya no se puede disfrutar ahora, porque el modelo se agotó. El país en este momento ya tiene un consenso, pero está la sociedad civil, los empresarios, los trabajadores, los académicos, los médicos que veíamos ahora las manifestaciones como tal de la seguridad. Todo el mundo. Bueno, ese es el primer punto. Por eso creo que se puede cambiar el modelo para cambiar México. ¿Qué pasa adicionalmente? Hay ese consenso. El país está enfrentando un cambio de gobierno después de 12 años de que estuvo una transición el Partido de Acción Nacional y no importa el color del partido, importa el cambio de gobierno y que existe la oportunidad, creo yo. México está transitando ahora, yo creo que es un año de inflexión, el 2013. Cuando tenemos un año de inflexión es que o se va hacia arriba o se cae, pero no va a continuar estable más de los mismos seis años. El país no aguanta más de los mismos seis años. O rescatamos a México y lo relanzamos a una etapa superior de desarrollo o va a caer en una recesión mucho más aguda que en el pasado. Entonces, yo creo que esto es la otra coyuntura que nos permite pensar en optimismo y positivo de que podemos cambiar México. Pero el tercer elemento es que tú conoces muy bien, hemos discutido en diferentes foros el programa Cambiar México, en el IFE, en la Ciudad de México, en el Senado de la República, en la propia universidad, en programas televisivos. Y cuál es el planteamiento que se ha hecho. México necesita las reformas estructurales para poder salir del estancamiento estabilizador, que yo llamo. ¿Y qué significa esto? La reforma laboral, que hoy ya se aprobó por el Senado, la reforma hacendaria, la energética y parte de lo que ha hablado el propio Peña Nieto de la seguridad social para integrarlo. Y yo planteo, como lo vamos a ver luego, de que eso es una condición necesaria, pero no es suficiente. Se van a dar las reformas, pero pasar de crecer el 2 al 6%, generar un millón de empleos para los jóvenes que están entrando a la fuerza laboral, elevar el nivel de vida y el ingreso de los mexicanos y volverlo a convertir a México en una verdadera potencia económica, es algo que requiere cambiar el modelo. Déjame nada más poner un ejemplo que presentaba ahora en una exposición de mi libro. Del año 80 al año 2010, México creció en promedio al 2%. Si hubiese crecido al 6% anual, y me pueden decir muchos, bueno, 6% es mucho. No, del 40 al 80 México creció al 6.5 y México puede crecer al 6. El valor de toda la producción de bienes y servicios sería tres veces más grande. Teníamos tres veces más universidades, carreteras, escuelas, hospitales, etc. ¿En qué lugar estaríamos de la economía mundial? Hoy estamos en el 14. Si hubiéramos crecido al 6, estaríamos en el quinto lugar. Entonces, cuando yo hablo de que México también puede ser una potencia económica e industrial en los próximos 20 años, es que ya lo hubiera sido si hubiésemos tenido un modelo económico del cambio, que es de crecimiento competitivo, con reindustrialización y un modelo incluyente. No podemos tener 50 millones de pobres abajo del ferrocarril, saludando a los que van arriba del ferrocarril, sino hay que subirlos al ferrocarril del desarrollo. Por esas razones creo yo que me animé a decir, bueno, ¿cuál es lo esencial? Un cambio de modelo. Pero para ponerlo en otros términos más claro, por eso el libro lo titulo como tal, El modelo económico del cambio.